La vida es muy triste porque la Alianza Petrolera para nosotros los barranqueños es parte de la vida de nosotros. Yo en mi caso llevo 33 años dedicado a la causa y las esperanzas, aunque todavía son remotas, tenemos una luz, una luz, pero la veo difícil. La veo difícil porque hay que aceptar aquí culpabilidad tanto de hinchas como de alcaldías, o sea, entes gubernamentales, como el mismo presidente actual de la Alianza Petrolera. Pero confiemos que hoy es el día definitivo. Esperemos que de un momento a otro se pueda dar una solución a todo lo que se esté presentando y que como hincha, como ciudadano, como persona, sea algo que nos beneficie a nosotros. La verdad que nos cogió desprevenidos esta noticia y lo que, Ramón, lo que sí tenemos es una esperanza de que eso no ocurra, hermano, porque es verdad que todavía no hemos sentido el rigor de lo que es perder al equipo Alianza Petrolera. Y lo que más cuestionamos nosotros es cómo un particular nos arranca del corazón toda una historia, todo un sentimiento, una pasión, porque se lo lleva, se lleva el equipo para otro lado. Entonces eso no lo alcanzamos a entender nosotros, todo ese daño moral, todo ese daño cultural e histórico que hace para con la gente de Barranca Bermeja. Es lamentable que Barranca Bermeja se quede sin fútbol profesional colombiano después de 33 años de estar jugando aquí en la B y ahora en la A. Se lo lleven sin ninguna explicación. Argumenta al dueño que la falta de apoyo, el apoyo siempre se le ha dado. Argumenta que no hay apoyo de la afición, la afición ha ido. Es decir, hay unas cosas que todavía no están bien claras y uno lamenta mucho lo que está pasando aquí en Barranca Bermeja con el tema de la alianza. La alternativa es buscarle una solución económica, que es lo que afecta mucho a un equipo profesional como Alianza Petrolera. Y buscar patrocinios, convenios, hacer una alianza público-privada entre la alcaldía y Alianza Petrolera para que el municipio sea socio, porque es que creo que no se hacen los aportes cuando usted no tiene parte de esa empresa. Y Alianza es una empresa y se puede ser socio estratégico entre el municipio y Alianza Petrolera para poder resolver un problema económico.